Un año más estamos en el Salón del Automóvil de Ginebra, acaba de abrir sus puertas y ya estamos aquí para contarte todas las novedades. Tenemos curiosidad por saber qué tipo de vehículos se llevará La Palma, eléctricos, SUV, autónomos y también queremos descubrir si los deportivos siguen teniendo su espacio. Bienvenidos al Salón de Ginebra 2018. Y comenzamos con el Volkswagen ID Vision, uno de los modelos más madrugadores de este salón. Es el cuarto representante de la familia de modelos Concept Cars de Volkswagen ID y representa la visión del mundo del automóvil que el fabricante alemán tiene para el año 2030. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!